Piensas en mi y yo no puedo olvidarme de ti Es que me has hecho sufrir Ya no encuentro motivo pa' sonreír Me causaste dolor Y todas esas noches de pasión No se borra ni con el alcohol Y es que neta era falso todo tu amor Todo tu calor No quiero saber más de ti Es que me has hecho sufrir Y esta canción va pa' todos mis comidos Duele más cuando nunca se hizo nada Pero aquí no se agüita puro ánimo Tu fingías que me amabas Resulto ser tus falsas palabras Ya no vuelvo a confiarte Te compré unas flores Y te llevé de serenata mi amor Después te vi abrazada de otro Se destrozó mi corazón No quiero saber más de ti Y es que me has hecho sufrir E'o y te someone Y es que me has hecho sufrir De vos ami Os áudooo Y es que te llevas Y es que te llevas